¡Yeeepa! ¿Pero qué pasa, Genare? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal Yo soy Genarex y esto es Creative Destrucción PC PC porque todavía no me sigue No me han arreglado la cuenta de móvil, gente, así que Esto es una verdadera mierda, pero bueno He decidido darle otra oportunidad CD, al menos, vamos a ver Qué pasa con la nueva temporada He visto así cosas por encima Que no me gustan, pero otras sí Así que, qué os digo, gente Suscríbilo si no lo estáis Que me ayuda un montón y let's go Vamos con la temporada S18 Que aún no creo que este juego siga vivo Déjame en la caja de comentarios Si vosotros estáis jugándolo todavía Si habéis ido a otro juego y si habéis ido a otro juego ¿A cuál? Para nosotros también jugarlo Así que, vamos a ello Bueno, gente, pues ya estamos por aquí Estamos dentro, vamos a ver el pase De batalla, no me voy a ver otra cosa Todavía, hola, todavía siguen los puntos cardinales Cuatro cardinales Solo conseguí el de la pantera Porque no tenía más diamantes Pero bueno Ahí tengo justo los que tengo para el vídeo Así que no puedo tirarle Y bueno, vamos a reaccionar así muy rápidamente Al... a las skins Nivel 1 Está bastante guay Traje avatar de Betanos Tú creas, yo destruyo Estas skins de otros juegos Ya la había visto Pero está bastante guapa, la verdad No sé si esto de aquí Será muy tocho, ¿sabéis? Esto, la hombrera Pero bueno Nivel 2 La nueva waifu de SD Bueno, esto de atrás No le hagáis caso Que es del otro... De la pantera Está bastante guay Un poco gordita aquí De cadera Pero está bastante nice Bueno, estas son las alas de este De la primera skin Que están bastante... No carga Ah, vale, ahora sí Bueno, no está mal Nivel... Del pase nada Nivel 5 Este es el pase de los picos, gente Está muy guapa Muy tocho Muy tocho Muy mal hecho aquí arriba Pero bueno Es como la cara de un demonio ahí Con los dientes y tal Un marquito Y aquí es Un accesorio Que es una escopeta Haciendo la simulación de disparar Y aquí está el cañón Bueno, no está mal Está original Me gusta Vamos con el nivel 10 El cual sil de púas Y el senpai no está muerto Bueno, la han hecho un poco mal aquí Pero bueno También es de otro juego Pero no he conseguido Poner esta skin Bueno, esto de aquí Gente, os voy a poner esta skin Porque también es la del nivel Último que creo que he visto Así que os la dejaré por ahí ¿Vale? Bueno, la gente Una vez visto La pedazo de skin esta Que está mamadísima Que por cierto Si no lo llegáis a conocer Es una copia de Ulquiorra Uno de mis animes favoritos Que es Bleach Pero clavado Lo que pasa es que Por copyright Por lo habrán hecho diferente Vamos con el nivel 15 Una espada Bueno, espada de destrucción Que es otro pico Que tampoco tiene mucha historia El marco del cactus Estos otros skins de otros juegos Que aquí la han hecho un poco mal Porque en el otro juego Se le veía aquí unos brazos Como espirituales Que ya lo veréis Bueno, os la puedo poner ya Miradla Miradla O sea, está mucho más guapa En el otro juego Aquí siempre la animación La dejan fija No sé por qué Pero bueno No me gusta esto Me hubiera gustado Si los dos brazos Porque aquí en CD Pues no le quedan bien Faraón eterno Chacal Tu faraón regresó Bueno No está mal Vamos a seguir Bueno, otro marquito Y esto es para la nueva mascota Máscara de mascota Shikawa Goemon No puedes verme Boom Bueno, está bastante bien Está bastante original Para los que no lo sepáis CD ha metido otra mascota Que es esta Que yo ni la tengo desbloqueada Que básicamente Pues es Otro que una Armas arrojadizas Para tirar armas arrojadizas Y para llevar más misiles encima ¿Vale? Está bastante graciosa Lo que pasa que no le veo utilidad Tampoco la he desbloqueado Decime vosotros si la habéis jugado Y... Y nada Pero aquí está Su... Pues bueno Pues su skin Que no está mal Está graciosa Está muy chula Eh... Bueno Más marquitos Nivel 32 Por ejemplo Nada, nada Del pase gratis Solo nivel 5 Un pico ¿Vale? Nivel 32 Nivel 33 Nivel 35 ¿Vale? Está bien Accesorio de atrás Sacudida de estragos Sacudida de base Y destruye este mundo Está bien Se me parece a la parte de atrás De Mihawk ¿Vale? De One Piece Pero bueno Que él tenía una espada Pero no sé Se me asemeja bastante Eh... Perdón Las alarmas Vale Esto Este pico Es de otra skin Gente Que es un conjunto Han cogido un montón de skin La han separado por partes Y la han metido en torpa Se batean No tienen una que ver Con la otra Pero bueno Manual Lanza Lunar Un arma de la era del páramo Vale Es como de hueso Está bastante bien Otro pico Otro pico más Que este es el de la skin Del faraón ¿Vale? Cimitarra de arena Movediza El arma de guardián De las arenas Al menos no han hecho recorros Oye Los picos son enormes Wey Bueno Esto es nivel 50 Asesorio de atrás Reencarnación Eterna Cetro De resurrección Bueno Sin más Un pedazo de pico Súper tocho No me gusta nada Manual Rebanador de estragos Rebanado al vacío Y destruye ese mundo Está bien Animación y tal Pero lo veo muy muy tocho No sé cómo será En partida Nivel 55 Esta aquí me gusta Gente Además me gusta Mucho No sé por qué Por el pelo Por la forma Quizás es como Un guerrero cazador Que esta Es el El destructor De antes Vale Señor de la guerra De la llanura Los dioses ancestrales Capeus Capaceus Por fin se cobrarán Su venganza Bueno gente Esta skin está mamadísima Me gusta bastante Y es De esta De este juego Vamos Esta animación Aquí veréis Pues la skin Que sale con un pedazo De tigre Que está impresionante Y bueno Está mucho mejor hecha Que en CD Pero bueno Bastante Bastante Y ahí veis Pues su manual Su pico Vale Seguimos Nivel 60 Gente Nivel 60 Esta aquí Me ha hecho Bastante gracia Además me gusta Boxeadora Muelles De esta Sé que la vi en algún Juego de NITIS Pero no recuerdo En donde Así que no la he podido Encontrar Una nueva tecnología Estrabajante Que llega pegando fuerte No sé Está bastante bien Me gusta Es rara Me gusta Es tipo Muelle Así No sé Es algo diferente Me gusta mucho Un marco Nivel 70 Esta skin Ya se la podría haber ahorrado Además me da una Pica será la hostia Que esta skin También tengo la animación Que os la dejo Por ahí Básicamente Es una puta piña En una tabla de surf Surfeando O sea No me jodas Me Nada Cuando se fuman Cuatro porros Y no saben que hacer Pues hacen esta mierda Vale Seguimos Nivel 73 Nivel 75 Un revólver Gente Esto es lo más absurdo Que yo he visto Un revólver Un skin de revólver Le han hecho escopeta Armas de fuego S1897 Estallido de destrucción Destrucción De un solo disparo Normal Porque no es una escopeta Es un puto revólver Anormal Pero bueno La han metido aquí Como si fuera una escopeta Porque como somos tonticos Pues no la comemos con patata No tiene nada que ver Pero bueno Deseenme a vosotros si os gusta No Nivel 75 Palos Gratis Un puto marco Nivel 80 Esta skin No me gusta nada Es una skin De otro juego Y además Es horrenda No me gusta Ni la capucha Está bien hecha No Nivel 82 Otro marco Nivel 85 La parte de atrás Del faraón Que se han pasado un poco Ya la podrían haber hecho Un poquito más pequeña Con las dimensiones del juego Pero bueno No sé Decidme a vosotros Que pensáis Un puto tabú ahí Que se te va a ver a la lengua Cuando saques la cabeza Pero bueno Nivel 95 Estamos acabando Otro super mega Pico manual Machaque de estragos Machaca el vacío Y destruye este mundo Está guapo el pico La verdad Está muy guapo Son casi todos animados Bueno Todos no Algunos Animados Todos los que son de estragos De la primera skin Está bastante chulo El arco Nivel 100 Gratis Otro despropósito Yo no sé Nadie usa el puto arco Y estos tíos Siguen metiendo skin de arco Además es más grande El arco Que el personaje No entiendo nada Pero bueno Arma de fuego Arco del futuro X1 Dispara de destrucción Destruye con una sola flecha Te voy a destruir La puta cabeza Con estos CD Pero al menos No han hecho recolor Gente Eso es lo bueno Y esta es la skin Que hemos visto En la primera Que es la primera evolución De la skin De Betanos ¿Vale? Betanos señores de la destrucción Yo soy tú Que ha pasado Recordar que esta skin Es Ulquiorra La copia de Ulquiorra De Bleach Uno de mis animes favoritos Lo vuelvo a repetir Por si no lo habéis visto ¿Cómo no? Una moto nivel 100 Bueno Un recolor Al menos este recolor Está más animado Y se ve más a la legua No sé Está como fluorescente El pico de la señorita Del nivel 1 Que es un gatito Es una oreja de un gatito Y la huella de un gatito Martillo felino Mirá Un golpe felino Electrizante Bueno Y dos marcos al final Gente Yo tengo los diamantes Voy a comprarme el pase Decidme vosotros si os gusta o no Yo Pues mira ¿Qué te digo? Vamos a desbloquear el nivel 100 Si es que podemos Si es que podemos Que es lo que quiero enseñar Y decidme vosotros gente Dentro de poco sale Apple Legends Mobile Que lo quiero jugar mucho con vosotros Así que Estad atentos a la beta Porque posiblemente sea El próximo contenido del canal ¿Vale? Decidme vosotros si queréis Que volvamos a acceder Al menos en PC Hasta que me arregle la cuenta de móvil ¿O qué coño hacemos? Pues yo no tengo ni idea 27 Pues me quedo Me quedo ahí gente Me quedo ahí Me quedo ahí Bueno vamos a reclamarlo todo A la verga A la verga Nivel 14 Confirmar Confirmar Vale 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 Pum 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 Jijiji Esto la verdad no lo podría ahorrar en el vídeo Pero bueno lo voy a dejar Ah con los diamantitos Úsalo inmediatamente No Es verdad que con los diamantes llegábamos Creo ¿Vale? La espada Ok Ok Marquito de mierda Otro 50 diamantes La del faraón Ok Otro marquito Ah Mírala Está guapo Y baila Ojo Ha hecho algo bien Se dé 127 Me da Me da ¿Verdad? No No me da 28 Me faltan dos Le meto dos dólares gente al juego Venga Le voy a meter dos dólares Y volvemos ahora Bueno gente Ya estamos aquí de nuevo Le hemos metido los dos dólares 28 Vamos para allá 29 por cierto A los dos dólares Se los he metido en las cajitas De los 60 más 10 Y todo eso ¿Vale? Que sale mucho más premio 29 Y lo que yo quería El nivel 30 Vamos a ver que trae Por si lo queréis comprar Mira Nos dan esto Y esto Atentos Vamos a ver Vamos a ponernos Las Que os jodé con las alarmitas Gente Perdón De verdad Lo siento mucho Vamos a ponernos la skin del chico ¿No? Y ahora abrimos el nivel 30 Y nos vamos ya A la virga Deja un pedazo de like Si te gusta el vídeo Por favor ¿Dónde estaba esto? Ah Depósito Ah Traje Mira aquí está la de la chica Que estaba la waifu Vamos a ponernos la waifu Y el chico Ojo Que el chico tampoco está nada mal Vamos a ponernos el chico Yo me ponía este chico Ok Vale Aquí tenemos el del Jejeje Mira Está guapo la cara La cara Bueno Vale Vale Nos vamos Esta está guapa Vamos a quedar con esta Vamos a quitarle el pico Porque se vea horrible Con el pico Ahí está Está bastante chula Está bien hecha Me gusta Y vámonos a A lo del título del vídeo Nivel 30 Vamos a ver Que se han preparado Para aquí Que sea nuestra puta mierda Pero bueno Yo lo enseño En 3 2 1 Let's go Vale Ay dios Mira de mi vida Ja 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 Vale El bastón del faraón Ascenso atrás Callado Nah gente No No Creo que lo peor del pase Es el nivel 30 La skin esta Que esto Ja ja Esto es una skin De recarga De otro de los juegos De De nitis Lo que pasa Que en los otros juegos La vela Al menos se mueve Tío Pero esto que aparece aquí Madre mía Es Esto fue Esta skin gente Fue por la Por el evento De la bella y la bestia En otro de los juegos Y esta es el candelabro Es el candelabro De la bella y la bestia Vale Uno de los candelabros Que hablaba Vale O sea 50% Y nivel 7 Es Una PSG Uh Animadísima Está muy guapo Pero es una PSG Gente majestad Del faraón Ay dios mío Ay dios mío Bueno Ahí la veis Eh Creo que la puedo Ya ver en el otro lado A ver Galería PSG Eh PSG 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 Mírala aquí Bueno No está mal Me esperaba otra arma La verdad Pero bueno No está mal La PSG En PC es una Fucking mierda La verdad En móvil aún está mejor Pero bueno Está bien Que os digo Gente Vamos a ponernos un pico Para despedir esto Madre mía Si es que ya no se ni han de tocar Eh manual Eh Dios es que se ve Esto se ve enorme Loco A ver Hola Hola Verga Eh Madre mía Pese el pico más grande Que él Ay mi madre Esto es los chinos Y las dimensiones Y ahí la cadena Ahí toda tiesa Bueno gente Si os ha gustado el vídeo Dejad un pedazo de like Esta tarde estaremos jugando Un poquito por Youtube Vamos a sortear un pase de batalla Para los que todavía Eh Queréis jugar al juego Y llevároslo Y que os digo Un saludito Os quiero mucho Dejad un pedazo de like al vídeo Y decirme Que juego estáis jugando Que queréis que juguemos Y todas esas cositas Vale Yo personalmente Voy a jugar a Apple Legends Mobile Desde el 22 de noviembre Que salga A tope Así que si queréis Eh Pues bueno Seguid también Porque voy a subir también Contenido de Apple Un saludito Os quiero mucho Y nos vemos En el próximo vídeo directo Chao chao chavales Adiós Chau Chau ¡Gracias!